Ok, muy bien, tenemos aquí el día de hoy, vamos a hablar acerca, esta es la lección 2.1, el exo y la conquista de Canaán. Esta hermosa foto que ustedes ven aquí, un lugar desértico, es de Egipto, es en Egipto, y pertenece a la que podría haber sido la madre sustituta de Moisés, la madre egipcia de Moisés, Hatshetsub, templo mortuario de Hatshetsub, un lugar estupendo, maravilloso, como ustedes ven en Egipto cada vez, en Egipto siempre sorprende. Es increíble, es increíble pensar solo que Moisés estaba ligado a esta familia de la dinastía dieciocho de Egipto. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca del contexto del éxodo, el contexto, lo que ocurrió antes del éxodo. Ok, vamos a hablar un poquito acerca de lo que ocurrió antes del éxodo para tener una idea. Y ustedes pueden hacer preguntas después del tema, vamos a tener un momento de interacción, pero aquí vamos a comparar un poquito cómo se relaciona la Biblia, la historia egipcia, y las otras, los otros imperios que estaban presentes alrededor del tiempo del éxodo. Primero, vamos a comenzar con la Biblia. Ok, en la Biblia nosotros tenemos el éxodo, la conquista y los jueces. Los jueces. Esos son eventos mayores en la Biblia. Esto de aquí, la pre-conquista, esto de aquí es un término que algunos sociólogos de la Biblia han tratado de colocar. Yo lo rechazo. Nada de pre-conquista, no hubo un asunto de pre-conquista de la tierra prometida. Lo que tenemos es el éxodo, la conquista y el libro de los jueces. Esto es lo que tenemos en la Biblia. Y en ese tiempo, en el tiempo, si tomamos en cuenta lo que dice Primera Reyes, capítulo 6, versículo 1, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó a edificar la casa de Jehová. Entonces, ahí se establece claramente qué fecha se edificó el templo de Salomón y cuántos años transcurrieron entre ese evento y la salida de los hijos de Israel. Entonces, cuando uno hace la suma y la resta, nos va a llevar aproximadamente a los años 1445. Esto es una fecha redonda, aproximada. Algunos pueden ponerle años más, años menos, pero es aproximadamente la fecha del éxodo. El rango que normalmente los escritores atentistas colocan es de 1445 a 1450, como la fecha en la cual ocurrió el éxodo. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de esto. Vamos a hablar acerca de algunas consideraciones históricas que están en relación al éxodo. No soy muy dogmático. Hay algunos que son muy dogmáticos en decir, esta es la fecha exacta y por todo. Bueno, vamos a considerar algunos factores importantes en esta discusión. En ese tiempo, en ese tiempo que ocurrió el éxodo, nosotros ya podemos reconstruir otros aspectos de la historia de Israel basado en la fecha del éxodo. Por ejemplo, una de las cosas que sabemos es que en este momento Moisés tenía, ¿cuántos años? ¿Cuántos años tenía Moisés en este momento, en el momento del éxodo? ¿Alguien me da una clave? ¿Ochenta o...? ¿Treinta años, Pastor Crow? ¿Ochenta o...? ¿Ochenta o...? ¿Ochenta o...? ¿Cuarenta años para el éxodo? Entonces, cuando ocurrió el asunto del éxodo, Moisés tenía ochenta años de edad, ¿no? ¿A qué edad murió Moisés? ¿Alguien se acuerda? ¿Ciento veinte? Ajá, y nosotros podemos ir incluso ahí a algún versículo aquí de la Biblia, ¿no? Que nos dice la fecha en que murió Moisés, ¿no? Vamos a ir aquí a... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Josué... Ah, perdón... Deuteronomios, aquí está la fecha en que... Deuteronomios, capítulo treinta y cuatro. Nos habla de la muerte de Moisés. Dice... Treinta y cuatro. A ver... Deuteronomios treinta y cuatro, versículo siete. ¿Qué cosa dice en Deuteronomios treinta y cuatro siete? Dice... Era Moisés de ciento veinte años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Entonces, ahí está en Deuteronomios treinta y cuatro siete, claramente, el tiempo en el cual Moisés murió ciento veinte años de edad. ¿Ok? Entonces, la vida de Moisés está dividida en tres secciones. Muy interesante, ¿no? Está dividida en el tiempo en el cual él era... Estaba en Egipto cuarenta primeros años, cuarenta años en el desierto y cuarenta años con el pueblo de Israel navegando también por el desierto, ¿no? Entonces, eh... Muy interesante que el mismo... La misma cantidad de años que él gastó como pastor de Madiam, pastor de ovejas, también es la misma cantidad de años que él gastó como pastor de Israel, ¿no? Eso es algo muy interesante. Muy bien, entonces, tenemos estas tres divisiones y podemos nosotros, entonces, reconstruir muchos otros aspectos de la historia, de la relación entre la historia egipcia y la historia del éxodo basado en la edad de Moisés. La edad de Moisés. En ese tiempo, en ese tiempo, la dinastía dieciocho era la dinastía que gobernaba en Egipto. La dinastía dieciocho, esta era la dinastía, la dinastía dieciocho, ¿no? Esta es la dinastía de los... De los... Moisés. De los Moisés. No por las puras Moisés, se llamó Moisés, ¿eh? Existe una relación interesante que algunos académicos han observado entre estos nombres de la dinastía dieciocho, ¿no? Ah, Moisés, Tuts, Moisés, 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 ¿no? Es una... No es una coincidencia. No es una coincidencia. Existe alguna... Existe una razón por qué su nombre, y la vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Moisés. Claro que en hebreo significa rescatado de las aguas, pero también existe una connotación histórica en este asunto. Muy bien, entonces tenemos la dinastía dieciocho. No la dinastía... Hay escritores que hablan del éxodo ocurriendo durante la dinastía diecinueve. Durante la dinastía diecinueve. Ramsés. Colocan a Ramsés como el asunto, como el faraón del éxodo. Nada que ver con Ramsés. Que colocan al éxodo con Ramsés. Están completamente equivocados en relación a la cronología bíblica, ¿no? A la cronología bíblica. No coincide en el contexto y no coincide en nada en relación a... Bueno, seguramente para quienes me escuchan, algunos que no creen esto, pero no coincide con la cronología bíblica. Lo siento, no coincide con la cronología bíblica. ¿Ok? Entonces, no es Ramsés. Aunque la película de Charles Halston, creo que la película más famosa del éxodo, ¿no? Hasta ahorita no se ha vuelto a hacer una película de ese tipo, ¿no? Charles Halston, esa película del éxodo donde aparece que el mar se parte en dos de manera increíble. No ha sido sustituido hasta ahorita. Es interesante, ¿no? Pero, lamentablemente, lo que le falló a Charles Halston es que lo colocó a Ramsés ahí como faraón de Egipto durante ese tiempo. La Dinastía Número XIX. Nada que ver. Lo siento. Está muy bonito la película, pero... Pero no tiene... Ramsés no está ahí. Y así, muchas películas, muchos... Incluso series para niños, colocan ahí a Ramsés como el faraón de Egipto. No lo es, no lo es. Muy bien. En ese tiempo, entonces, nosotros tenemos la Dinastía XVIII, no la Dinastía XIX. Si algún día les tomara un examen de conocimiento, les preguntaría, ¿no? ¿En qué dinastía ocurrió el éxodo? ¿La XVIII o la XIX? Si colocan la... Dieciocho. Ya, la dieciocho, ¿no? La dieciocho es la dinastía en la cual ocurrió el éxodo. Muy bien. Luego tenemos, entonces, en este momento, el Imperio Asirio. ¿Dónde estaba el Imperio Asirio en este momento? En este momento, en el momento en que ocurrió el éxodo, el antiguo Imperio Asirio estaba en una especie de eclipse. Aquí hay una especie de eclipse. Este es el momento, el momento del éxodo es un momento interesante. ¿Por qué? Porque es como que el Señor hubiera apagado las luces a todas las otras potencias, les hubiera apagado la luz para que apareciera en la escena el pueblo de Israel. ¿Qué les parece? ¿Ah? Ja, ja, ja. El Imperio Asirio estaba en problemas ahí, en un periodo de eclipse. Nadie podía meterse en la tierra de Canaán. Nadie estaba muy interesado y no tenía la capacidad, digamos, de estar metiéndose en la tierra de Canaán porque tenían problemas internos. Dios se había colocado en jaque a las naciones. Aquí tenemos el, en este momento también tenemos un, en la, en el periodo Neo-Iquita, un periodo muy difícil en este momento. También que gracias a eso permitió que Israel no tuviera problemas cuando Israel ingresó en la tierra de Canaán, ¿no? El Imperio Itita. Muy bien. Entonces, aquí, esto es más o menos para que ustedes vean en relación a los otros imperios. El Imperio Asirio estaba en decline, el Imperio Itita estaba en un periodo de interregno, interreinado, y había dificultades, ¿no? Estaba muy presente en Canaán de manera poderosa, ¿ok? Muy bien. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de las cronologías. Este tema es importante porque ustedes, cuando van a buscar en internet las fechas de los faraones, van a encontrar que, me van a decir, Pastor, pero usted tiene otras fechas. No, no es que tenga otras fechas. Simplemente lo que ocurre es que existen diferentes cronologías de Egipto. Ok, esto es importante que ustedes lo entiendan. Existen diferentes cronologías de Egipto. Entonces, hay las básicas, las básicas son la cronología alta, esta de aquí. Hay más de dos, hay más de dos cronologías, pero las básicas son la cronología alta y la cronología baja. Son dos cronologías, ¿ok? Entonces, estas dos cronologías colocan diferentes fechas al inicio y al término de los faraones. Pero si ustedes comparan las fechas, mira, por ejemplo, vamos a ver la cronología alta del antiguo imperio, del antiguo reino, dos mil seiscientos sesenta y siete. Y la cronología baja lo colocan el dos mil quinientos noventa y dos. ¿Cuántos años de diferencia hay entre los dos, entre el inicio de ambas cronologías? ¿Cuántos años? A ver, más o menos. Un matemático acá. Setenta y cinco. Setenta y cinco, ok, yo no lo he dicho. Yes. Setenta y cinco, ok, setenta y cinco. Ok, ya tiene setenta y cinco. O sea, no es que la diferencia sea doscientos, trescientos años de diferencia, ¿no? Entre ambas cronologías, sin embargo, todavía es importante, es una diferencia de algunos años, un promedio de cincuenta años de diferencia entre todas las fechas. Si tú amparas esta con esta, esta con esta, te vas a dar cuenta que más o menos existe un periodo de cincuenta años entre una cronología y la otra. A veces más, a veces menos, pero más o menos esa es la diferencia entre ambas cronologías. La cronología alta y la cronología baja. Entonces, cuando ustedes van a internet y buscan la fecha de los faraones de Egipto, qué fecha gobernó Tunnosis, la cronología que van a encontrar con más frecuencia y que está más popularizada, esta cronología, la cronología baja. Ahí van a encontrar las fechas de la cronología baja para los reinos, para los reinos de los diferentes faraones de Egipto, incluyendo Tunnosis, incluyendo Amejoteto, todos los faraones Hachetzu, todos los faraones de Egipto, ¿ok? Entonces, no se sorprendan de que el pastor Orellana tiene diferentes fechas ahí en su pantalla. ¿Por qué no coincide con Wikipedia? ¿Qué es lo que pasa? Tranquilos, ya saben ustedes la explicación, que existen diferentes cronologías, ¿ok? Existen diferentes cronologías y ese es el asunto por el cual tampoco no hay que ser muy dogmático en este asunto. Generalmente, los adventistas, en relación a estas dos cronologías, generalmente los adventistas favorecemos, esto no es un tema de doctrina ni de salvación, ¿no? Nadie se va a salvar ni se va a perder por este asunto, pero generalmente los adventistas favorecemos la cronología alta para la dinastía 18, ¿ok? Para la dinastía 18, no para toda la historia egipcia, pero sí para la dinastía 18, ¿ok? Así que también existe ahí un asunto de ¿para cuándo? Entonces, ya saben ustedes, los detalles podemos ir dándolos conforme vamos hablando de la clase. ¿Por qué? ¿Cuáles serían las razones? ¿Por qué nosotros favorecemos la cronología de la dinastía 18, la cronología alta durante el tiempo del éxodo? ¿Por qué? De eso vamos a hablar un poco. Pero ya saben ustedes que existen dos tipos de cronología. La cronología baja y la cronología alta. Y que existe ahí un margen de discusión en cuál aceptar y cuál rechazar. Quiero decirle que en términos cronológicos, ya hemos hablado en la clase pasada acerca de un poco de este tema, la cronología continúa perfeccionándose. No es algo así que, no es algo que está escrito en tablas de piedra como Moisés, ¿no? Las tablas de piedra que Dios le dio a Moisés, ¿no? La cronología es algo que continúa perfeccionándose. Cada nuevo descubrimiento, cada nuevo hallazgo, nuevas datas, nos ayuda a perfeccionar la cronología de tal manera que cada vez llevamos a fechas más precisas, más exactas y a poder datar los eventos de una manera más precisa. Pero no debemos poner todo nuestro corazón ahí y decir que aquí de esto no se mueve hasta que Jesucristo venga, ¿no? Esto está en plena, en completo, en pleno desarrollo, ¿ok? En pleno desarrollo. Entonces, un intento, aquí esto lo saqué, esta figurita lo saqué de esta página, me parece interesante porque más o menos resume la postura adventista, ¿ok? La postura adventista de cómo ocurrieron los eventos. En la dinastía dieciocho nosotros tenemos, primero hay un evento que es, aquí viene Ajmoses. Mira, aquí están los Moisés, ¿no? La dinastía de los Moisés. El primero es el Ajmoses. ¿Qué le parece ese nombre? Ajmoses. ¿Ok? Ajmoses. Esos sonidos guturales, ¿no? De estas lenguas antiguas. Las lenguas antiguas tienen estos sonidos guturales que vienen de la garganta. El hebreo hasta ahora, ¿no? Gutural, ¡ah! Tienes que hacer el sonido con la garganta. ¡Ah! Bueno. El egipcio también tenía algunos sonidos guturales. Ajmoses expulsó a los Ixos. ¿Qué pasó en ese tiempo? Aquí es un tema muy interesante, ¿no? Expulsó a los Ixos. Los expulsó. Los Ixos habían estado dominando parte del delta del Nilo. No todo Egipto. Nunca lograron conquistar todo Egipto. Eran extranjeros. Algunos relacionan a los Ixos. Creo que en ese sentido está Flavio Josefo, me parece. Que relacionan a los Ixos con los hebreos, con los judíos, ¿no? Pero los Ixos dominaron gran parte de la delta del Nilo, en la ciudad de Ábaris, ¿no? En ese lugar de la ciudad de Ábaris. Dominaron los Ixos. Y la parte baja de Egipto, porque ustedes saben, Egipto está dividido en la parte alta. La parte baja, alto Egipto, bajo Egipto. La parte baja tenía su faraón y la parte alta tenía su faraón. Cada uno tenía su faraón. Hubo momentos, en este momento de la historia, ellos estaban divididos. Bajo Egipto tenía su faraón. El alto Egipto tenía su faraón. Sin embargo, cuando los votaron a los Ixos, que se vayan los Ixos, no queremos Ixos en este lugar, ¿no? Un problema demográfico ahí. No queremos a los Ixos. Entonces, Ahmoses fue el primero que unificó, este varón de aquí, unificó. El unificador. Haz la paz y no haz la guerra, dice el dicho, ¿no? No sé si ustedes hacen la paz, pero él unificó. Unificó el alto Egipto y el bajo Egipto. El alto y el bajo Egipto, él unificó. ¿Qué les parece? Entonces, él unificó y votó a los Ixos y unificó. Y así que bajo su reinado, Ahmoses, se inició una nueva dinastía. No porque él viniera de otra familia. En realidad, su padre también había sido faraón. Pero él inició un nuevo momento en la historia egipcia. Por eso los egiptólogos asignan este momento como una nueva dinastía. Porque él inicia un momento nuevo en el cual hay una unificación de Egipto. De la parte alta y de la parte baja. Unifica. Él se gana las dos coronas. ¿Qué les parece? Existe ese término, ¿no? Triple corona. El papa, por un tiempo, era aquel que tenía la triple corona. ¿Cuál es la triple corona? La corona del gobernante del cielo, de la tierra y del infierno. ¡Wow! Triple corona. Bueno, ese asunto de las cuantas coronas tienes, ¿no? Yo solo quiero tener la corona que Cristo me va a dar cuando venga por segunda vez. Es la única corona que me interesa. Amén. Pero Agmoses tenía doble corona. ¿Qué les parece? Agmoses tenía doble corona. Tenía la corona del Alto Egipto y del Bajo Egipto. Doble corona tenía el hombre. Así que, él lo votó a los Ixos que se vayan los Ixos. Que se vayan. Y nosotros tenemos, si relacionamos esto con la historia bíblica, ¿no? Nosotros vamos a relacionar esto con la historia bíblica. Leemos, abran sus Biblias ahí conmigo. En Éxodo capítulo 1. Nosotros tenemos una historia interesante que nos da también el contexto. Que nos da el contexto justamente de lo que estamos viendo aquí de manera histórica. Vamos a leer aquí, Éxodo capítulo 1, versículo 7. 1, 7 dice. Y los hijos de Israel. A ver, voy a pedirle ahí. A ver, ¿a quién le pido aquí? Yo no lo pasaron. Pero los hijos de Israel fructificaron y multiplicaron. Llegaron a ser numerosos y fuertes en extremo. Y lleno de ellos la tierra. Ok, mira, mira. Aquí nos habla de un problema demográfico. Y nos habla de un asunto de que ellos se fortalecieron. Se multiplicaron. Hay un problema demográfico aquí. Evidentemente existe un problema demográfico. Entonces, ¿qué ocurrió? Versículo 8. ¿Puedes leerlo, por favor, el 8? Dice así. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo. Continuó, ¿verdad? Mirad al pueblo de los hijos de Israel. Es más numeroso y fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, en caso de guerra, él también se una a nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vaya de esta tierra. Está ahí nomás. Gracias. Entonces, ahí tenemos algo interesante. Un faraón dice, un nuevo rey que no conocía a José. Dice, lo ya da. Yo sé. No conocía a José. No conocía a José. Entonces, ahí nos da una ventana increíble a los eventos relacionados en la historia egipcia, tomándola como base la tronología alta. Agmoses, que unificó a Egipto, votó a los Ixos. Y él, posiblemente, es el que empezó a oprimir a los hebreos, ¿no? A oprimir a los hebreos. Y tenemos esta historia, entonces, que coincide con este momento histórico importante en la historia egipcia. La revolución de Agmoses. La revolución de Agmoses. Votar a los egipcios que se vayan, los Ixos, los Ixos que se vayan. Y vamos a unificar Egipto, alto y bajo. Lo unificamos y comenzamos una nueva dinastía. ¿Ok? Entonces, interesante. Ahora, la historia no termina ahí, porque después de Agmoses, Agmoses murió, pasó a Agmoses. Luego viene este otro faraón, Amuntotep primero. Amuntotep primero, que posiblemente este es el que mata a los bebés. Este de aquí es el que mata a los bebés. Sale con ese decreto de matar a los bebés. El capítulo de Éxodo 1 no nos da detalle de cada uno de qué faraón vino y qué faraón es esto. Pero nos da el detalle, nos da la piedra fundamental. Primero se levantó un faraón que no conocía a José, número uno. Y después nos da qué es lo que ocurrió durante ese tiempo. Posiblemente Amuntotep primero fue el que mandó matar a los bebés. Luego de Amuntotep primero, viene este faraón. Bueno, ustedes ya saben lo que pasó con Moisés, ¿no? Moisés, si hacemos una resta de 1446, menos 40 años de edad. No, menos 80, perdón. A ver, a ver. 1446 menos 80. Claro, porque tenía 40 en Mariana y 40 en... ¿Cuánto nos da? 1446 menos 80. ¿Cuánto nos da? A ver. 1446. Bueno, 3. No, perdón, estamos mal. No se debe restar. Sería al revés. Sería al revés. Se debe sumar porque estamos en retroceso. Ok, entonces tenemos el 6. Tenemos el 12. Y tenemos el 1. Y tenemos 1526. Mira qué maravillosa es la matemática, ¿no? Interesante. Muy bien. 1526. Entonces, Moisés debería haber nacido en esta fecha. 1526. Esta es la fecha en la cual Moisés debería haber nacido. Y esta es la fecha en la cual este faraón estaba acá. Entonces, Moisés nació en esta fecha y fue adoptado en 1526. La adopción de Moisés. Y aquí viene un evento interesante porque ahora Moisés fue adoptado. Bebito Moisés que fue recogido, ¿no? De las aguas del río Nilo. Fue recogido. Pobre bebé. ¿Cómo habrá llorado ese bebé? No me imagino un bebé llorando en una canastita solo. ¿Cuántas lágrimas ha derramado la pobre madre? Qué triste. Qué momento tan triste. Ya hemos visto que no fue el único caso, ¿eh? ¿Quién fue? A ver, ¿quién me dice el otro bebé que fue rescatado de las aguas del río? Históricamente. Ahí tenemos. Antes que Moisés. Sargón. Sargón también, la misma historia. Entonces, siempre me hacen la pregunta, Pastor, pero ahí tenemos otras historias también. No es la única historia. De paso, hay varias otras historias de otros que fueron rescatados de las aguas. Bueno, yo tengo una teoría con respecto a eso. Y mi teoría debe ser la verdad, ¿no? Pastor, Pastor. Pastor. Sí. Disculpe grabar la clase, por favor. Está interesante. Está, estoy grabando. Está en plena grabación. A ver, déjame ver por si acaso. Genial, Pastor. Genial. Déjame ver por si acaso. Aquí. Estamos ya con 28 minutos de grabación, así que no te preocupes. No te estás perdiendo nada. Ok. Genial, Pastor. Sí, sí. Ok. Para todo mi, para todo mi club de youtubers ahí que me siguen, mis seguidores, no se olviden de colocar ahí el botón de suscribirse a este canal, ¿no? Yo ya estoy, ya estoy, y la campanita, Pastor, y la campanita. Suscribirse y la campanita, ¿ok? No se olviden. Muy bien. Entonces, decíamos que, que en ese momento, en este momento que Moisés fue adoptado, ¿no? ¿Cómo habrá sufrido la madre de Moisés? No fue la, no es la única historia, decíamos. Hay otras historias de otros bebés que también fueron rescatados de las aguas, como en el caso de Sargón, de Ágade, ¿no? También el mismo caso. Mi teoría personal de eso, una teoría personal, no tengo pruebas para demostrarlo todavía, me gustaría estudiarlo un poco más eso, pero era muy frecuente que había guerras en el Medio Oriente, en ese tiempo en el Antiguo Cercano Oriente, guerras, destrucción. Y, ¿cómo puedes escapar de una guerra? ¿Cómo puedes escapar de una destrucción? ¿Cómo puedes escapar? No, no, no es como hoy día, tomamos un ticket de avión y nos vamos, ¿no? La migración es un fenómeno muy frecuente cuando ocurre una guerra, pero creo que una de las tácticas que muchas madres utilizaban para salvar a sus hijos era eso, porque ya no les quedaba de otra, poner a su hijo en las aguas del río y que el Señor lo cuide o que su Dios, quien quiera que fuese, lo cuide, más o menos eso. Entonces, me parece que eso, lo que pasó con la mamá de Moisés, también con Sargón de Ágade. Entonces, Moisés fue adoptado en el año 1526, 1526, aquí, mi lapicero ya no funciona, aquí está. Y cuando Moisés fue adoptado, después que Moisés fue adoptado, en ese momento que Moisés fue adoptado, pasa lo siguiente, o sea, tenemos a Tutmosis primero, que sucedió, ¿no? Sucedió a Amuntotep primero, él lo sucedió y él se casó con, él se casó con la reina Ahmoses, y de ese matrimonio con la reina Ahmoses, nació esta princesa, que después sería reina, Hachetzup, una mujer espectacular, hermanos, Hachetzup es toda una historia, Hachetzup es una mujer espectacular, algunos decían que sufría de elefantitis, ¿saben lo que es elefantitis? Bueno, hay una, hay una, hay una imagen donde se, en Egipto, donde se muestra, se la dibuja ella sufriendo, elefantitis es tener las piernas bastante grasudas, al punto de parecer que fueras, es muy, muy gordita, en otras palabras, demasiado gordita, entonces, pero esta mujer, una mujer espectacular, mandó una expedición al sur, al sur de Egipto, al sur de Egipto, y hay, hay, hay documentos que se hablan de su expedición histórica al sur de Egipto, una zona inexplorada, difícil de explorar, por, por, por si acaso, ustedes saben, ¿cuál es el río más largo, el Nilo o el Amazonas? ¿Cuál es el más largo? El Amazonas. El Amazonas. El Nilo. Ahí, 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 hinchas, el Amazonas, el Amazonas tiene sus hinchas, y el, el Nilo tiene sus hinchas, yo quiero decirles que, en realidad, no sabemos a ciencia cierta, según una, según una, una discusión, algunos exploradores, me parece que brasileros se fueron a ver la, el origen del Amazonas, y contaron, y más, y descubrieron que el Amazonas es el río más largo del mundo, sin embargo, lo que no cuentan, es que el río Nilo, ahí viene el otro factor, el río Nilo, no se sabe exactamente cuál es su origen, hasta, hasta el día de hoy, o sea, sabemos que está en el sur, ahí en, cómo se llama esta zona, ok, me olvide el nombre, en el sur de Egipto, pero es una zona que está alimentada, es como si fuera, hay una, hay muchas fuentes de aguas que son alimentadas de muchas vertientes, y es difícil saber, es como que el Nilo fuera alimentado por muchas fuentes de aguas, así que determinar exactamente dónde se origina es una dificultad, bueno, la reina Hatshepsut envió una expedición por esa zona, una zona prácticamente inexplorada, difícil, y trajo muchas cosas interesantes, trajo baboons, qué cosas es baboons, cómo se trae ese baboons, estos tipos de monos, monos urangutanes, urangutanes, de esa zona, y Hatshepsut gobernó con un espíritu de paz, no de guerra, trató de gobernar con un espíritu, bueno, teniendo en cuenta las consideraciones de que Egipto es una superpotencia en ese momento, pero Hatshepsut gobernó con un espíritu, con un bastante sabiduría. Ahora, Hatshepsut estaba casada con este hombre, Tutmosis II, ¿de dónde viene Tutmosis II? Tutmosis II es hijo de Tutmosis I con la reina Mudnofret, ¿no? Se casaron ahí, bueno, este, no se sorprendan, ¿no? Esos matrimonios ahí, los faraones tenían reinas y tenían concubinas y tenían muchas cosas, ¿no? Había la reina firme, la que está a la derecha, pero también habían las otras concubinas. En ese matrimonio nació, en ese unión nació Tutmosis II. El asunto está de que en este matrimonio de Tutmosis II con la reina Hatshepsut, ahora ya reina, ¿no? Nace de este fruto una princesa, Neferure, la princesa Neferure. Ahora, ustedes saben, pues, que en el mundo antiguo, el nacer mujer era una dificultad enorme. No podías ascender al trono, muy difícilmente una mujer podía ascender al trono, así que lo de Hatshepsut es una cosa, es una cosa espectacular, pero Neferure no podría ascender al trono, así que, así que Tutmosis II tenía que intentar en otro lado la táctica de Abraham, ¿no? La táctica de Abraham, intentar en otro lado, el hijo de la promesa no salió con Sara, no venía el hijo de la promesa con Sara, hay que intentar con la sierva, es una costumbre muy de esa época. Así que la reina Iset le dio un hijo que se llamaba Tutmosis III. A este, entonces, tiene que ser el faraón. Este tiene que ser el faraón, porque esta de aquí es una dama, no va a ser faraón, pero este sí. Entonces, aquí Tutmosis II era el faraón de Egipto en el tiempo que Moisés mata a este egipcio, ¿no? Y huye a Madian, se va corriendo a Madian, Tutmosis II. Y se va. Y la reina Hatshepsut sería la reina que cuidó a Moisés, lo cuidó al bebito Moisés, lo cuidó. Y lo vio crecer. ¿Y cómo lo habrá querido a Moisés, hermanos? Un cariño, un amor especial por Moisés ahí. Lo quiso, lo quiso mucho a Moisés. ¿Por qué digo que lo quiso mucho? Les voy a decir por qué. Resulta que Tutmosis III debía ser faraón de Egipto. Este debía ser faraón Egipto. Ya ustedes ven. ¿Por qué? La princesa Neferura no iba a ser. El siguiente candidato tenía que ser Tutmosis III. Él tenía que ser faraón de Egipto. Pero nosotros sabemos en los documentos históricos y en todo lo que pasó en esa época que Hatshepsut no le dejó a Tutmosis III ser faraón. ¿Por qué? El argumento era niño. Era niño. En ese tiempo era muy pequeño. Y no lo dejó porque su esposo, Tutmosis II, murió. Y como murió Tutmosis II, adiós Tutmosis II. Nos vemos. Bueno, a ti no te vamos a ver en el reino de los cielos. Te veremos tratando de conquistar la ciudad, ¿no? Tutmosis II murió. La reina Hatshepsut quedó a cargo del asunto. Y esto fue un jaquemate que el señor dejó, permitió que esta mujer quedara a cargo del asunto. Y ella se convirtió en faraona. Faraona. En faraón decimos, faraón de Egipto. Así que Hatshepsut quedó como faraón y no le dejó asumir el cargo a Tutmosis III. Muy pequeño, muy chiquito, no le dejó. ¿Qué planeaba Hatshepsut? ¿Qué estaría planeando? Es difícil meterse en la cabeza de una dama, ¿no? De cualquier persona, pero de una dama imposible prácticamente. Pero aquí de Hatshepsut, ¿qué planeaba? El corazón. Aquí muchos han argumentado, académicos, que posiblemente Hatshepsut estaba haciendo espacio, espacio para su favorito. ¿Quién sería su favorito? Moshe. O sea, pastor, Moisés pudo haber sido faraón de Egipto. Oh, mis hermanos, oh, mis hermanos, cuando el libro de Hebreos nos dice, ¿no? Vamos a leer ahí a este versículo de Hebreos, capítulo once. Hebreos, capítulo once. Vamos a ir ahí Hebreos, capítulo once, cuando dice, hablando de Moisés. Vamos a ir a Hebreos once, versículo veinticuatro. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de faraón. Rehusó, por la fe, él rehusó. ¿Y qué? ¿Por qué decimos por la fe? Esto era una tentación enorme, hermanos, tentación enorme. Tal vez tú no lo ves como tentación de hasta aquí, desde el siglo veinte. En ese momento era una tentación enorme. Él era candidato a ser faraón de la potencia más grande en ese entonces. Tendríamos ahí, el sarcófago de Moisés, de repente. Él era candidato, rehusó llamarse hijo de la hija de faraón. El versículo veinticinco dice, ¿y qué escogió? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los bienes temporales del pecado. ¿Quién va a escoger esto? ¿Quién va a elegir esto? Un hombre de fe. Un hombre de fe. Y esto fue Moisés. Entonces, Moisés, que eligió lo mejor, tal como Marta y María. María eligió la mejor parte, dice, ¿no? Moisés eligió lo mejor. Moisés eligió lo mejor. Pero Hatshepsut tenía otros planes. Parece que Hatshepsut quería, ¿no? Ahí ponerlo a Moisés como en la línea faraónica. Pero Moisés rechazó esa oferta. Gracias, madre adoptiva. Pero no lo acepto. Y así que Moisés huyó. Y ahí viene el asunto que ahora vamos a ver en detalle después. A ver, vamos a pasar aquí. Hago una pregunta ahí. Hago una pregunta hasta este momento. Sí, pastor. Sí, pastor. Dos preguntas. A ver, las damas primero. Disculpe, pastor. Una era referente a, si bien nosotros sabemos que Narmer fue quien unificó los dos reinos del Alto y el Bajo Egipto, ¿cómo es que aquí se menciona que Hatshepsut o la dinastía de Hatshepsut fue que también unificó? Es que en cada dinastía siempre tenían este problema con el Alto y el Bajo. Eso quería saber. Lo otro era referente a, en cuanto a la formación de una dinastía, casi siempre, o no sé, ¿cómo pasaba de una dinastía a otra? Porque yo antes creía que la dinastía era cada faraón, pero no. Es la conformación de una familia, ¿no? Entonces, ¿cómo es que pasaba de una dinastía a otra? O sea, son necesariamente cuatro, cuatro, pasan por cuatro, bueno, aquí veo cuatro o tres, creo. Sí, tres, este, faraones. Sí, gracias. Muchas gracias. Las dos preguntas están súper buenas. En primer lugar, el asunto de la unificación de Egipto siempre es un asunto que no podemos decir que ocurría todo el tiempo en Egipto, pero en ciertos momentos históricos existía este problema, la división del Alto y el Bajo Egipto y había, hubo momentos en los cuales estaba dividido y otros momentos en los cuales estaba unido y es allí donde tenemos este asunto. Entonces, este, Narmer sí tuvo su papel, pero los problemas en Egipto, el imperio no fue fácil, hubo momentos, como decimos, esto es un vaivén, ¿no? Va, los problemas vuelven, existen problemas sociopolíticos y aquí vemos uno de estos problemas. Con Agmoses, justo los Ixos habían entrado en la escena y los Ixos eran posiblemente un factor divisor de Egipto, justamente, y Agmoses se levantó como la figura unificadora. Entonces, sí, para contestar tu primera pregunta, era no, no, una vez unificado de Egipto, no significa siempre unificado, ¿ok? Eso en primer lugar. Segundo, en segundo lugar, en relación a, ¿cuál era tu segunda pregunta? Recuérdame. Sobre la formación de las dinastías, si estaban conformadas por. Ok, perfecto, la formación de las dinastías. Las dinastías en nosotros son, son una forma como los académicos, los egiptólogos tratan de dividir la historia egipcia. En otras palabras, no es que la Agmoses dijo, yo voy a fundar la dinastía dieciocho y mi dinastía se va a llamar la dieciocho, ¿ok? No, no fue así. Es una forma como los egiptólogos ahora, ellos tratan de clasificar y dividir la historia egipcia basado en algunos factores. Por ejemplo, en este caso, estamos viendo un momento de cambio histórico de poder. El poder estaba antes un poco dividido por los sixos, teníamos la división Egipto alto, Egipto bajo, los los sixos estaban dominando grandemente el, el, la parte baja de Egipto, perdón, la parte del delta del Nilo. Y Agmoses viene con una unificación y viene eh eh con una nueva estructura de poder. Entonces es ahí donde los egiptólogos dicen, bueno, aquí tenemos una nueva dinastía. Entonces es una o una en hasta cierta forma es una una división eh artificial de la historia egipcia, ¿ok? Entonces es más que todo eh para nosotros como estudiosos decir, ah, esta es la dinastía dieciocho, ¿por qué? Porque viene de aquí desde el momento en que los ixos fueron eliminados de Egipto. Desde ahí comenzamos a contar. Entonces eh eh así identificamos esos momentos de cambio de poder, de cambio de estructura de poder y nos damos cuenta que comienza otra otro otra dinastía, ¿ok? Entonces espero que eso responda. Creo que había otra pregunta de alguien más. Gracias pastor. Gracias pastor. ¿Alguien tenía otra pregunta? Ok, parece que se desanimó. Ok. Entonces aquí tenemos ahora, ahora aquí viene el asunto, ya vamos a entrar un poco más en detalle, vamos a entrar un poco más en detalle, a ver, vamos a ver, espero que no nos, son ocho cincuenta, vamos a tratar de, 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 gracias a Dios tenemos tres horas, así que eh podemos a ampliarnos un poco en esto. Eh tenemos las cronologías, entonces habíamos dicho la cronología alta y la cronología baja. Estas dos cronologías están explicadas en este tomo que se llama The New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land. Este volumen que ustedes también hay en la pantalla y que tengo aquí en mi mano también. Ese volumen es un volumen que si ustedes pueden adquirirlo entre sus materiales es una de las joyas que es un debe estar. Especialmente para lo que tiene que ver con historia eh del antiguo cercano oriente. Este es un debe estar en mi colección. Ok. The New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land. No es fácil de conseguir pero eh este es uno en algún momento si ustedes tienen la oportunidad pónganlo en su lista de libros que algún día debo adquirir. Ok. Y en este libro, en este libro, en esta enciclopedia, son cuatro tomos, en esta enciclopedia tenemos la eh cronología, las dos cronologías. Tenemos la cronología alta y la cronología baja. Ahí están explicadas las dos cronologías. Y aquí tenemos las fechas de los faraones. Ok. Las fechas de los faraones. Ahora vuelvo a preguntar. ¿Cuál es la que nosotros como adventistas normalmente favorecemos? Cronología baja. La alta. La alta. La alta. Normalmente favorecemos la cronología alta. Ok. Esa es la cronología que favorecemos. Y vamos a entrar a los detalles del porqué. En la cronología alta. En la cronología alta. Nosotros tenemos que Agmoses comenzó el año 570. Ok. En la cronología baja. 1570. Y en la cronología baja en el 1550. Ok. Si volvemos aquí un poco a nuestro esquema. Aquí. Vamos a ver. Esta fecha guardan en mente. La fecha en que en que Moisés fue adoptado que sería el año 1526. Así que lo vamos a colocar aquí como fecha importante como referencia para saber para poder establecer cuál de las dos cronologías la alta o la baja nos conviene. desde el punto de vista de la relación con la Biblia. ¿No? Entonces, ¿cuál de esas concuerda mejor con la Biblia? Ok. Entonces, vamos a ver. El 526. 1526. Moisés fue adoptado. ¿No es cierto? Moisés fue adoptado. 1526. Y estábamos diciendo que 1545. No, pero ¿qué estoy diciendo? 1445. 1446. Es el éxodo. Esto de aquí es el éxodo. Entonces, dos fechas que hay que ponerlas importantes aquí por el versículo que hemos leído en la meditación de la mañana, ¿no? Hemos visto 480 años y ahí hemos podido establecer la fecha del éxodo aproximada, ¿no? Ok. Entonces, tenemos estas dos fechas. Y ahora vamos a ver. Según esta cronología, según esta... ¿Cuándo? ¿En cuál de los faraones? ¿En cuál de los faraones ocurrió el éxodo según la cronología baja? Vamos a... Primero vamos a ir con la cronología baja. ¿Cuál sería? Tumosis III. Tumosis III. Vamos acá abajo. Vamos hasta acá abajo. 1445. Tumosis III. Pero ahí viene el asunto. Ahí viene el asunto. Pero ¿no fue que el faraón murió en el mar rojo? ¿No murió? ¿Murió o no murió? No. ¿Murió o no murió? Según la película no muere. Según la película no muere. Según la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? A ver. Yo en sus carros, los carros. Ahora vamos a ir a éxodo capítulo 15. Creo que se murió él con todos sus carros, dice. Vamos a leer ahí el éxodo capítulo 15. Vamos a leer aquí. Éxodo capítulo 15. Versículo 1. ¿Quién lo lee, por favor? Versículo 1. ¿Quién lo lee? 15.1. ¿Voluntario? Me falta voluntarios el día de hoy, ¿eh? Yo, pastor. Yo, pastor. Yo, pastor. Dale, Daniel. Dale, Daniel. Ya. Ya. Entonces, Moisés y los israelitas entraron en este canto. Cantaré al Señor porque se ha magnificado grandemente, echando en mar al caballo y a su jinete. Oh, echando al mar y a su jinete. Ahí en el... el Señor se ha magnificado. Echó en el mar al caballo y al jinete. Ahora vamos a leer el versículo 19. ¿Quién lee el 19? ¿Quién lo lee el 19? ¿Quién lo lee el 19? ¿Quién lo lee el 19? 19 dice. Cuando los caballos y los carros del faraón entraron en el mar con sus jinetes, el Señor hizo que las aguas se les vinieran encima. Los, sin embargo, cruzaron el mar sobre la seca. Uy, uy, uy. Ahí tu versión. ¿Qué versión tienes tú ahí, eh? ¿Cuál es tu versión? ¿La nueva versión internacional? ¿Perdón? La nueva versión internacional. Uy, ahí tienes que quemar. Quema esa versión, hermano. Discúlpame. Vamos a leer aquí. A ver, ¿quién me... otra versión? ¿Quién lee otra versión? Yo. Sí. Dice, porque faraón entró cabalgando con sus carros y gente de caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron secos por medio del mar. Ay, faraón. Entró. Ahí en la versión que leyó anteriormente es los carros de faraón. Bueno, aquí tengo la versión hebrea. Aquí vamos a leer aquí en Éxodo. Vamos a ver, espérense. Descartar. No, quiero guardar. Aquí vamos a ir en Éxodo. Es el mismo versículo que has leído ahorita. Éxodo 15. 19. Sí, 19. Ok. Vamos a leer el versículo 19. Aquí está. Dice aquí. Aquí va sus faraón, porque vino el caballo de faraón, Berrico, y su caballería. Entonces, el caballo, no dice los caballos, dice vino el caballo, el sus. Sabemos hebreo, nos damos cuenta que sus está en singular. No es cierto. No es plural. Estamos hablando del caballo de faraón. Ahora, no existe un caballo que entra sin su jinete, ¿no? A menos que faraón haya enviado su caballo y le haya dicho, tú entras, hermano, yo me quedo afuera. Pero entró el caballo de faraón, Berrico, y su caballería. Su caballo y su caballería. El singular y el colectivo, el sustantivo colectivo, caballería. O sea, el caballo y su caballería. Pastor, entonces el faraón muere en realidad. Bueno, aquí que estamos leyendo, ¿no? En el texto bíblico. No sé cómo más pudiera yo entender esto. Porque entró, dice, porque entró el caballo de faraón y su caballería. ¿Qué les parece? No sé cómo más pudiera entender. No sé por qué podría yo entender de otra manera. El texto bíblico me está diciendo que entró el caballo de faraón. A menos que el caballo de faraón haya sido tan voluntario y haya dicho al faraón, ¿sabes qué, hermano? No te preocupes. Yo voy a morir por tu lugar. Tú quédate aquí nomás. Pastor. Sí. Sí. Pastor, yo en mi versión, pastor, encontré otra forma. En la del 95 dice, Cuando el faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar. Oba hizo que las aguas del mar se volvieran contra ellos, mientras los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar. Allí dice que el faraón entró cabalgando con sus carros. Ya, pero ahí todavía, sí, ahí está en, en, no está todavía muy, muy cercano a lo que estamos leyendo en el texto. Está, ahí está mejor, pero todavía está cogeteando con la primera posición. Pero, pastor, al leer este versículo que acabo de leer también, Evito, llega al mismo significado, ¿no? Que es sobreentender que faraón murió cuando entró con su caballo. Sí, solo que lo que aquí dice literalmente es porque entró el caballo. Y ahí normalmente lo que muchas versiones están colocando son los caballos de faraón. Incluso aquí tengo esta versión en inglés, ¿no? La de New International Version, dice, cuando los caballos de faraón. ¿No? Como menciona acá, ¿no? Cuando el faraón entró cabalgando con sus carros. Ah, sí, ahí está. Ahí está. Sí, entonces, ajá, aclara bien que entonces entró y ahí murió. Pero aquí nos da, en el texto hebreo, hay una cosa muy específica. No nos habla de los caballos, en primer lugar, sino nos dice, cuando faraón entró con el caballo. Entró, dice, faraón, cuando entró el caballo de faraón. Así específico, el caballo de faraón. Y lo que viene a continuación ya es complementario. Dice, con su caballería. Y eso es otra cosa. El caballo de faraón con su caballería. Es decir, entró faraón con su caballo y toda la caballería con él. ¿No? Y sus, y sus parashab. Los parash son los caballos, los, los que, los que montan caballos. Y otros, o sea, existe una diferencia entre el verbo, entre la palabra rekep. Rekep es como un carruaje, ¿ok? Eso es, rekep es un carruaje. Y su carruaje, con su carruaje. Que en este sentido, a veces podría ser entendido como de manera grupal. Conjunto de carruajes, con sus conjuntos de carruajes. ¿Ok? Les voy a, les voy a dar un punto ahí. Y los parash, parash no es carruaje. Los parash son los jinetes o los que, los, los hombres que, que cabalgan. ¿Ok? Entonces tenemos los carruajes y los que cabalgan, los jinetes. Entonces, tenemos tres elementos aquí que entran, ¿no? Mira, los que entran en este versículo. Entra el sus de faraón. El sus, el caballo de faraón. Entra su carruaje, o su grupo de carruajes. Y entran los jinetes. Entonces, todo este ejército, hermanos. Conjunto con su líder. Al frente. Entonces, no, no me, está muy claro en el texto hebreo. No sé por qué las versiones no tienen dificultades en, en, en ese aspecto. Pero, aquí está el asunto. Entonces, si, si tomamos, si tomamos eso en, en consideración. Si faraón murió. Como parece que el texto bíblico nos está diciendo que murió. ¿No es cierto? Obviamente nadie, nadie es perfecto. De repente me estoy equivocando. De repente muchos nos estamos equivocando en leer. De repente no estamos leyendo bien. No parece que nos estamos equivocando. Pero si faraón murió. Esta cronología no pudiera ser la correcta. ¿No les parece? Porque faraón aquí sigue vivo. En esta cronología. ¿Ok? Tuzmosis sigue vivo. En la cronología alta. Faraón muere en el año 1450. Ya hemos dicho. Que, eh, estas fechas son referenciales. Hemos visto que hay espacio para mover un poco esto. Por eso, entre los adventistas hay 1445. 1450 es el espacio en el cual movemos estas fechas que es para el éxodo. Entonces, esta cronología parece estar más cercana de su coincidencia con la cronología bíblica. La cronología alta. Ahí tienen ustedes por qué nosotros favorecemos la cronología alta para la dinastía 18. Generalmente. Nada es perfecto, pero generalmente la cronología alta parece coincidir mejor con el relato bíblico de un faraón que muere en el mar muerto. ¿Ok? Entonces, ahí yo les estoy dando un primer punto. Punto número uno. Point number one. Punto número uno. ¿Ok? Pregunta. Alguna pregunta. Debe estar tan claro que ya se han eliminado todas las preguntas. Pastor, entonces nosotros como adventistas consideramos la cronología alta solamente porque coincide con la muerte de Tumosis, 1450. No es el único. Estamos habiendo el primer aspecto. Entonces, el primer aspecto tiene que ver con la fecha del éxodo. Existe una coincidencia. Pero no es el único aspecto. ¿Ok? Hay otros aspectos. Y ahorita vamos a ir al segundo aspecto. Pero ya acabamos de colocar el primer punto. La piedra fundamental que tiene que ver con la fecha del éxodo. ¿Ok? Ok. Vamos a ver el otro aspecto. Entonces, decíamos que ya hemos visto la fecha aquí en la cual ocurrió el éxodo. Es una parte muy importante para entender cuál de las dos cronologías elegimos. Hay un detalle aquí. ¿Y cuál es el detalle? Es que Amenhotep II no era primogénito. Ese es un detalle importante. Amenhotep II no era el hijo primogénito. ¿Ok? Eso es muy importante. Y ahí viene el segundo aspecto. ¿Por qué nosotros preferimos esta cronología? A Amenhotep II no era el primogénito. ¿Y qué cosa tenemos en las plagas de Egipto? ¿Qué cosa dice? ¿Quién murió en las plagas de Egipto? Primogénitos. Ah. Primogénitos. Incluyendo el primogénito del faraón. ¿No es cierto? Incluyendo el primogénito del faraón. Entonces, Amenhotep II no era el primogénito. Entonces, eso lo convierte en un posible candidato de faraón después del éxodo. Porque si vamos a tener un faraón después del éxodo, pues tiene que ser alguien que no es el primogénito. Y Amenhotep II parece cumplir esa característica. ¿Ok? Pero si elegimos la cronología baja, no coincidirían las fechas. Si elegimos la cronología alta, sí coincidiría. Y ahí tenemos el otro aspecto. Entonces, ahí viene el segundo. Habíamos dicho que hay varios aspectos. El primero tiene que ver con la fecha del éxodo. Y el segundo, que estamos viendo aquí, es un evento bíblico que habla de las plagas de Egipto. Y en relación a Amenhotep II, nosotros vemos que él no fue el faraón, no fue el hijo primogénito. De hecho, aquí hay un evento histórico muy interesante. Amenhotep II estaba de campaña militar en Palestina en el momento del éxodo. Él estaba en la campaña militar de Palestina. ¿No es cierto? Él estaba allá en Palestina haciendo guerras. Mientras posiblemente su padre, Tutmosis III, estaba peleando con Jehová. Jehová le estaba mandando todas las plagas. Amenhotep II estaba de campaña militar en Palestina. Estaba peleando allá en Palestina. Y hay una indicación en el libro de Éxodo que nos habla acerca del camino que debían seguir el pueblo de Dios. ¿Qué camino debían seguir? Entonces, vamos a leer aquí, a ver si encuentro aquí el versículo. Vamos a leer aquí. No sé si lo voy a encontrar ahora, pero está en Éxodo. A ver si ustedes me pueden ayudar a buscarlo. Está en Éxodo capítulo 16 en adelante. Podría ser el 16, pudiera ser el 17, donde dice que Dios le dijo que no volvieran por el camino de la costa del mar. Para que no encontrara batalla y se desanime el pueblo. Lo que pasaba es que Amenhotep II estaba en campaña militar en Palestina. Y él estaba volviendo de Palestina. Posiblemente, en el momento en que los eventos del Éxodo estaban ocurriendo, él estaba en retorno. Entonces, es posible que si el pueblo de Israel decidía seguir el camino de la costa para llegar a Canaán, se hubiera encontrado cara a cara con Amenhotep II. Voy a darle ahí a ustedes el desafío de encontrar ese versículo. Está en Éxodo 15 en adelante. Que no vayan por el camino del mar. Entonces, Dios les dijo, no, no, no van a ir por ese camino. Muy bien. Entonces, ahí viene un detalle interesante también, histórico, que nosotros vemos que posiblemente esto es un evento relacionado con el Éxodo. Otro asunto interesante con Amenhotep II, es que cuando él llega a Egipto, ya llega a Egipto, él realiza como una especie de venganza contra asiáticos. Y va con su ejército y trata de capturar asiáticos de Canaán. Los trae y los elimina. Parece ser que Amenhotep realiza como una venganza post-Éxodo contra la gente que escapó. Bueno, vino ya, no había israelitas y habían fugado a los israelitas. Ahora vamos a castigar, vamos a castigar a estos israelitas. Obviamente no encuentra a israelitas, pero hay una asociación entre los avirú, los hebreos, y otros grupos étnicos considerados en parte como asiáticos. Entonces ahí también hay otro hecho. Entonces Amenhotep II es un firme candidato para ser faraón post-Éxodo. Faraón post-Éxodo. Aquí tenemos un faraón post-Éxodo. Mientras que Tumosis III es un fuerte candidato para el faraón del Éxodo. Ahora, vamos a ir al otro detalle. ¿Qué fecha Moisés fue rescatado de las aguas? ¿Qué fecha? ¿Alguien? ¿Qué fecha? Está en la pantalla. Mil quinientos veintiséis. Mil quinientos veintiséis. Según la cronología baja, ¿bajo qué faraón sería mil quinientos veintiséis? Según la cronología baja. Amósis. Mil quinientos veintiséis. Después de Ajmose tenemos a Amenhotep I. Más o menos aquí caería el rescate de Moisés. Pero aquí no tenemos ninguna, el contexto, el contexto interesante que habíamos visto con Hatshepsup. ¿Cuál es el contexto interesante que habíamos visto con Hatshepsup? Que tenía una hija mujer, que no lo dejó reinar a Tumosis III. Y esta era una mujer realmente espectacular. Una estupenda candidata para ser la madre que crió a Moisés. Está muy lejos en la cronología baja. No coincide este espectro. En la cronología alta, mil quinientos veintiséis. Nos lleva aquí a Tumosis II, ¿no es cierto? Tumosis I. Y nos lleva al matrimonio, ¿no? De Hatshepsup. Aquí está. En estas fechas aproximadamente. Nos lleva a este esquema que habíamos visto aquí. El matrimonio de Hatshepsup con Tumosis II. Tumosis II. ¿Qué pasó con Tumosis II? Tumosis II murió a la edad de treinta años después de un reinado de catorce años. Murió. Murió Tumosis II. Y gobernó Hatshepsup. Ok. Muy bien. Entonces, ahí hay algunos asuntos históricos. Vamos a ver aquí. Hay un videíto aquí. Que nos habla acerca de estos aspectos cronológicos. Pero miren ustedes. Y ustedes me van a decir. Escuchen solamente unos segundos de este video. Ok. Y ustedes me van a decir qué cronología se utiliza en este video. La cronología alta o la cronología baja. A ver. Vamos a ver. No me hace caso. A ver. No hay problema. Vamos a presentarlo de nuevo. Quizá se bloqueó. Vamos ahí. Copiamos el link. Copiamos el link. Y... Un momentito. No me quiere abrir el videíto. Pero vamos a escuchar un rato. Ahí está. Hoy voy a mostrarles el árbol de familia de los faraos. From the Egyptian New Kingdom. Aquí está. Les voy a mostrar el libro familiar de los reyes egipcios. Les está diciendo. Y aquí empieza a mostrar. A ver. Cuáles son esos faraones egipcios. Y las fechas. A ver. Vamos a ver qué más sigue diciendo. Aquí está la Dynastía XVIII. All the way down to Ramses XI. Of the XXth Dynasty. Along the way, we'll meet some of the most well-known figures in... Mientras tanto vamos a hablar de las figuras más importantes de esta Dynastía. From Tut and Ramses the Great. And keep in mind, all of this happened during the Bronze Age. Todo esto ocurre durante la Edad de Bronze. Y la Dynastía XVIII. So let's begin. Amos I was actually a member of the previous dynasty, Dynasty XVII. Ok. Aquí viene un asunto interesante. Nos dice que Amos I fue realmente un miembro de la dinastía anterior, que es la Dynastía XVII. Como habíamos dicho, su padre fue faraón. Pero ¿por qué los egiptólogos lo consideran en una nueva dinastía? Porque es un nuevo periodo, momento en la historia egipcia, un nuevo cambio de poder. Y ahora, miren las fechas. Y hasta aquí nomás llega el video con ustedes. No lo voy a ver todo. Quiero que ustedes miren las fechas y me digan cuál de la cronología, ¿alta o baja utiliza este video? Mira, Amos I es 1.549. Y vamos a ver nuestra tablita acá. 1.549 para Amos I. 1.549. ¿Cuál sería? La baja. Alta, pastor. 1.549. Alta, pastor. Alta, pastor. No, la alta sería 1.570. Es la baja. La baja. O sea, el video está utilizando la cronología baja. Y eso es el esto. ¿Por qué les menciono eso? ¿Por qué les hago ver eso? Porque la mayoría de los videos, una gran parte de las páginas web, libros, van a encontrar basados en la cronología baja. Pero no se inquieten, no se desesperen. No digan, oh, ¿qué pasa? Ahí en la universidad me han enseñado otra. No, simplemente usted debe saber que existen dos cronologías en discusión y que nosotros tenemos algunos argumentos porque no preferimos la cronología alta. ¿Ok? Muy bien. Y aquí tenemos entonces los eventos. Estos eventos son claves. Moisés nació en 1.525. Moisés se fue a Egipto en 1.485. Y el éxodo alrededor de 1.445. Obviamente existe un margen de 5 años ahí que podemos mover. 5 años más, 5 años menos. Pero más o menos eso es las fechas con las cuales contamos para el éxodo. Luego, vamos a hablar aquí entonces, en este momento, ¿dónde estaban los ixod? Aquí vamos a ver en imágenes lo que les he dicho en palabras. Los ixod entonces dominaban toda esta zona. Aquí están los ixod. Los ixod estaban dominando. En este momento, en el siglo, sería 16, a ver, 11, 18. En el siglo 18, esta es la zona que dominaban los egipcios. ¿Se dan cuánto ustedes? Toda esta zona dominaban los egipcios. Siglo 18. ¿Ok? Y aquí tenemos Egipto. Entonces, Egipto estaba dividido alto y bajo. Esta parte de Egipto estaba siendo afectada por él los ixos. ¿Ok? ¿Y dónde vivían los judíos? ¿Dónde estaban ubicados los judíos? En la tierra de Goshen, ¿no? ¿Dónde quedaba la tierra de Goshen? Posiblemente quedaba en esta zona, cerca del delta del Nilo. Entonces, aquí viene el asunto. ¿Dónde dominaban los ixos? En el delta del Nilo. ¿Dónde estaban los judíos en gran parte ubicada? Los israelitas. En el delta del Nilo. Y ahora entonces viene la pregunta. ¿Por qué creen ustedes que consideraban, consideró el faraón que los israelitas podrían ser un peligro? Porque estaban creciendo. Se podían unir a ti. Pero mira, ahí está claro, en el texto bíblico. Mira, ahí está interesante cómo la historia y la Biblia coinciden en muchos aspectos. Aquí tenemos en Éxodo capítulo 5. Y dice 10, ¿no? Éxodo, no, perdón, capítulo 1, 10. Dice, ahora, pues, o alguien que lo lea, por favor. Alguien de ustedes, léalo, por favor. 1, 10. Vamos, muchachos. Un voluntario. Éxodo 1, 10. A ver, yo, pastor. Hagamos un plan para evitar que sigan multiplicándose. Si no lo hacen, en caso de que haya una guerra, pueden unirse al enemigo, luchar contra nosotros, derrotarnos y escaparse de aquí. Ah, interesante, interesante. Entonces, cuando vemos esto en el contexto de los Ixos y dónde dominaron, en dónde estaban los israelitas, ¿tiene sentido o no tiene sentido lo que está diciendo este texto? ¿Qué les parece? Sí, pastor. Claro. Tal cual. Tal cual, ¿no es cierto? La preocupación de Faraón era una preocupación legítima. Estos se están multiplicando en cantidad. Los Ixos nos están dominando, así que no, vamos, este momento es un momento histórico. Así que la revolución de Ahmosis por la dinastía 18 coincide perfectamente con lo que el texto bíblico nos está diciendo aquí. Perfectamente. Aquí, así que tenemos estos murales, ¿no? Donde Ahmosis pelea contra los Ixos. Aquí está, aquí está, uno de estos murales. Aquí está estilizado. Pero donde lo vence. El carro de Faraón. Siempre, siempre, cuando uno ve estos murales, incluso los asirios también hacían lo mismo. Los faraones y los emperadores aparecen muy grandes. Y sus enemigos aparecen chiquitos. El carro de Faraón es más grande que el carro de los enemigos. Es un aspecto artístico, ¿eh? Este es un diseño artístico enorme. El arte egipcio es espectacular. Maravilloso. Pero aquí nosotros vemos cómo vence a los Ixos. Así que era una preocupación real, ¿no? El asunto de los Ixos es una preocupación real. Una preocupación política, demográfica. Así que Ahmosis, unidos con los del sur, esta gente de color más oscurito, son gente del sur. Del sur de Egipto, ¿no? Así que también existe un asunto de tensiones raciales. Las tensiones raciales siempre han existido, amigos. Toda la vida. Así que esta gente que estaba en el sur, tenía un problema con la gente del norte. A ver, sí, claro, el norte. De los Ixos. Y vamos a votar a los Ixos. Que se vayan de nuestra tierra. Así es. Muy bien. Así que viene la guerra. Los elimina y que se vayan. Los votan. Ahmosis logra tener éxito en su campaña militar. Que se vayan y se van. Y así llegamos a Menjotep I. ¿No es cierto? A Menjotep I. No vayan a pensar que este es un mural que está en Egipto. En alguna pirámide. Esto les ha sacado de una película. De repente ustedes la han visto. ¿Qué película será? Sí, la película. La brasileira, creo que sí. Una película de Disney World. Donde es Moisés. El príncipe de Egipto. Una película para niños. Pero, así que en esa película se aparece aquí a Faraón mandando matar a los niños en un mural. No existe este mural. Ok. Solamente por si acaso. Pero, ilustra mi punto. Ilustra el punto de que a Menjotep I. Cuando hemos visto aquí en nuestro mapita. A Menjotep I. ¿Qué hace a Menjotep I? Mata a los bebés. Mata a los bebés. Y aquí tenemos este asunto. Aquí. Entonces, aquí estoy colocando las fechas. Las fechas de la cronología alta. Habíamos dicho que Moisés fue adoptado. ¿En qué año? ¿1500 cuánto? 26. 26. 26. Ya está. 1526. Interesante. Luego tenemos a Tummosis II. El esposo de... ¿De quién fue su esposo? ¿Hatchettú? 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 Ahí está. Ahí está su esposo. Interesante. Todo esto de aquí, este asunto, este símbolo de aquí es par. Es par. Es pronuncia par. En egipcio, la boca es par. Este es el símbolo de la vida. La na. La na. El símbolo de la vida. ¿Ven que tiene forma? Parece... A ver si lo reproduzco aquí. ¿Sí? Algunos han dicho que de ahí viene la cruz. El símbolo de la vida de la cruz. Algunos que les gusta jugar con este asunto de los símbolos y todo. Pero, en realidad, en hebre... En egipcio, en el lenguaje egipcio, esto significa vida. ¿Ok? Así que, en la na. Y luego, tenemos otros símbolos aquí. A ver qué hay otras cosas. Me acuerdo acá de... Este símbolo es... Es la... La jota. Se transcribe... Se transcribe... Se translitera como la jota. Así que, en los caracteres egipcios, el egipcio se puede leer de todos los lados. Se puede leer de arriba. O sea, comienzas de arriba y vas hacia abajo. Puedes leer de arriba hacia abajo. Puedes leer de abajo hacia arriba. Puedes leer de izquierda a derecha. Puedes leer de derecha a izquierda. Es multidireccional. ¿Qué les parece? Una maravilla. Así que, aquí en el mural que está aquí en la parte izquierda, tenemos algunos caracteres. Que podemos esto leerlo de arriba hacia abajo. Esto está... Esto está escrito de arriba hacia abajo. ¿Cómo lo sé? Bueno, ahí necesitamos un poco más de entrenamiento. Pero, está de arriba hacia abajo. Y, en este caso, también está de arriba hacia abajo. Para, 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 para Tayet. ¿Qué dirá aquí? No me acuerdo. Pero, pero, ahí tenemos un, unos símbolos del faraón. Muy bien. Un asunto coloquial. Hatshetsu. Entonces, habíamos hablado de la reina Hatshetsu. Increíble mujer. Una mujer increíble. Que envió expediciones. Tenía un corazón, ¿no es cierto? Rescatar a este niño, Moisés, del mar, del río. Pero, tenía un corazón grande esta mujer. Bueno, mi percepción. Los estudiosos, historiadores de Hatshetsu, la admiran mucho a esta mujer. Tenía este templo mortuario. Algún día iremos a Egipto. Yo todavía no he ido a Egipto, ¿eh? Estoy buscando mi oportunidad cuando acabe este asunto de la pandemia. Dios mediante. Para armar una expedición a, a la tierra de Egipto. Así que, al templo mortuario de Hatshetsu. El problema está que, en ese tiempo, ustedes ven acá. ¿Qué pasó aquí con el templo mortuario de Hatshetsu? Bueno, esto creo que está en el templo mortuario de Hatshetsu, si no me equivoco. Pero, ¿ustedes ven algo acá? ¿Qué pasó aquí con estos caracteres? ¿Fue borrado? Fueron borrados. ¿Saben quién los borró? Y aquí viene otro asunto que coincide enormemente con la historia bíblica. ¿Saben quién borró estos caracteres? Aquí estaba escrito Hatshetsu. ¿Cómo lo sabemos? Porque en varias partes no lo borraron. Y estos, los escritos son idénticos. En mismos textos. Y en otras partes no lo borraron. Y ahí dice Hatshetsu. Entonces, por eso sabemos que aquí decía Hatshetsu. ¿Quién borró? Ramsés III. Perdón, ¿cuál Ramsés? Ya estoy como la alta crítica. Tunmosis III. Tunmosis III borró. ¿Por qué no lo quiso poner como faraón? Ahí está. Ya estás reconstruyendo la historia de manera. Ahí está. No quiso. Era una venganza. Ahora, en la mentalidad egipcia. En la mentalidad egipcia. O sea, borrar el nombre de alguien en estos templos era borrarnos de la vida del más allá. O sea, si su nombre no está escrito en el templo, lo borras en el más allá, lo borras también. ¿Ok? Lo borras completamente. Lo borraste. Mira, este hombre realmente estaba enojado con Hatshetsu. Se nota que había una ira contra Hatshetsu. Y no es el único lugar. En muchos lugares se ve este intento. Este intento de borrar, eliminar a Hatshetsu del mapa. Que Hatshetsu se vaya del mapa. Así es. Profesor, ¿y por qué en las películas ponen rivalidad de Hatshetsu y Moisés? Si nunca existió eso. Buena pregunta. La respondo. Es una discusión larga. Pero básicamente viene el asunto porque los estudiosos de la alta crítica no quieren aceptar, Número uno, que este milagro maravilloso de la conquista de Canaán, ¿no? Que Canaán fue conquistada. Ellos quieren argumentar de que Canaán, los israelitas no conquistaron Canaán. Simplemente los israelitas vivían ellos ya en Canaán. Esta es una de las teorías principales que ellos tienen. Ellos ya vivían en Canaán. Siempre estuvieron ahí. Lo que simplemente pasó fue que ellos se multiplicaron en Canaán, llegaron a dominar Canaán. Fueron una etnia más numerosa en Canaán que lograron dominar a Canaán. Pero no es que ellos conquistaron a Canaán. Una teoría sociológica. Existe varias teorías sociológicas, pero una de ellas es la infiltración, ¿no? Otra de ellas es el feudalismo. Ellos crecieron en Canaán, se multiplicaron en Canaán. Nunca conquistaron Canaán. Jamás conquistaron Canaán. Y en su teoría, el contexto que más encaja para su teoría es el de un faraón muy tardío. Ramsés sería el faraón del exo en su teoría. Así que eso no tiene nada que ver con la Biblia. En realidad no coincide eso con la Biblia. Simplemente es un asunto de una teoría sociológica que ellos tienen del origen de Israel. Y aquí vemos otro lugar donde, mira, aquí también estaba supuestamente Hachetzu escrito. Y ha sido borrado. Ha sido borrado. Hachetzu fue borrada del mapa, hermanos. ¿Se dan cuenta que los egipcios siempre son bastante observadores de las aves? En donde sea que van a encontrar jeroglíficos, las aves son un tema muy importante. Ellos distinguen entre diferentes tipos de aves. Ellos distinguen los diferentes tipos de aves. Van a encontrar muchas aves. Ellos son bastante observadores de las aves. Este asunto de aquí es la Núm. La Núm. Esta es la Núm. Que es la misma Núm hebrea. ¿Cómo es la Núm hebrea? Es así, ¿no? O así. Esta es la Núm egipcia. La Núm. ¿Ok? Que significa, también se puede traducir como aguas. Y la diosa Núm. Ya ustedes se acuerdan, no sé si hemos hablado un poco de la diosa Núm. Pero aquí está la Núm. Muy bien. Vamos a ver con... Entonces, estábamos diciendo Tunmosis III. Aquí está la carita de Tunmosis III. No sé si está un poco asustado por el asunto del Éxodo. Por lo que borró. Porque lo que borró. El que... El faraón del Éxodo. Siempre tienen esta barbita. Ahora, este asunto con la barbita, también la han encontrado con Hatshepsut. Y por mucho tiempo, o por algún tiempo, no por... No sé por cuánto tiempo exactamente, pero por algún tiempo, se pensó... No se sabía que Hatshepsut era varón o mujer. No se sabía porque Hatshepsut también estaba representado en algunas partes con esta barba. Pero, aparentemente, simplemente era un asunto iconográfico que el ser faraón tenía que llevar su barbita. Así que Hatshepsut es una de las damas que llevaba barba. Recuérdense que en el Antiguo Cercano Oriente, la barba era un asunto muy importante. Así que mira la barba. Mira la barbasa que tiene. ¿No es cierto? Señal de autoridad. ¿No es cierto? Lo mismo tenían los gobernantes asirios. Su barba. El asunto de la barba. Así que nosotros vemos en Tudmosis III, este hombre que, enojado con Hatshepsut, la quiso borrar del mapa completamente. Y encontramos aquí la momia de Tudmosis III. Aquí encontramos su momia. ¿Qué les parece? Se descubrió la momia. El problema con la momia de Tudmosis III. Ahí viene el asunto del problema de la momia. Es que no coincide. ¿Por qué no coincide? Si han hecho análisis a la momia. Sería una cosa increíble que esta sea el cuerpo de Tudmosis III. Lo que pasa es que cuando se encontró y luego se hicieron los análisis de rayos X y de todo. Esta momia tiene, si no me equivoco, 20 años más de la edad del faraón cuando debió haber muerto. Según la cronología alta. Entonces, la edad no coincide. El cuerpo es mucho más viejo. Mucho más viejo que el cuerpo de la edad de faraón al momento de morir. Entonces, la edad no coincide. Y ahí viene la teoría. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Si este no es el cuerpo. Ahí viene el asunto. ¿Dónde está el cuerpo? Este no coincide con la edad de faraón de Tudmosis. Y este es un asunto muy interesante también. ¿Por qué no pensamos que Tudmosis III es el faraón del éxodo? Bueno, ¿qué creen ustedes? A ver, explique. Díganme ustedes. ¿Por qué creen que no coincide la edad? ¿Qué habrá pasado? Vamos, público. Público numeroso. Es el pastor que murió en el mar. Cuerpo. Ok. Se lo llevó al mar. ¿Y qué pasó? ¿Qué habrán hecho los... Sus... Pusieron otro cuerpo que no era el suyo. Claro, pues, imagínate. Ahí está. Reemplazar el cuerpo por otro. Porque, ¿cómo vas a aceptar que faraón, que es un dios, no? Muere en el mar. Era una propaganda increíble. Mala propaganda para el... Para ser faraón de Egipto. No podías tú aceptar eso. Así que mejor reemplázalo y calladito no digas nada. Es como esa... Como lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Muchas madres recibieron cajones de sus hijos. No los podían abrir nada más. No había nada dentro posiblemente. Esto es lo que pasó aquí. Faraón fue posiblemente reemplazado. El cadáver no coincide. Entonces, ahí nos lleva a lo que hemos mencionado anteriormente. Posiblemente, basado en el texto bíblico, faraón sí murió en el mar. Y su cuerpo fue reemplazado. Eso es lo que pasó. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Hemos llegado al fin de esta presentación. Y ahora lo que nos toca hacer en el tiempo... En los... A ver, ¿cuánto tiempo tenemos? Veinte minutos siguientes. Vamos a hacer algo. Interesante, pastora. Sí. A ver. Muy bien. En el tiempo que nos queda, aquí tenemos en la unidad 2, 2.1, el éxodo y la conquista de Canaan. Entramos ahí. Y hay un artículo allí que se llama La Estela de Mernepta. Lo que vamos a hacer es vamos a leer. Lean en el tiempo. Y volvemos. Nos volvemos a las 10 de la mañana. Y vamos a comentar qué es lo que han encontrado en el artículo. Yo sé que tal vez no lo van a poder terminar de leer todo. Lean lo que puedan. Pero lo comentamos a las 10. ¿Ok? Entonces tenemos 20 minutos para poder leer y comentar a las 10 de la mañana. ¿Qué cosa les ha llamado la atención con respecto a la lectura? A ver, mencionen. Milan Costa Benítez. En primer lugar, es importante resaltar qué cosa contiene la estela de Mernepta. La estela de Mernepta es una estela que menciona a Israel. Faraón Mernepta menciona a Israel ahí en esta estela. Y la estela se puede ubicar alrededor del año 1200, o el siglo XII, ¿no? Antes de Cristo. Décimo sería de mil. Doce sería de mil. No, del siglo XIII antes de Cristo. XIII y un poco de XII antes de Cristo. Entonces, es una de las menciones más antiguas de Israel como nación. ¿Y esto por qué es importante? ¿Por qué es importante tener el nombre de Israel en una estela en esa fecha? ¿Por qué? A ver, ¿alguien aquí que quisiera participar? Bueno, ahí es importante recalcar que la, que, ¿por qué el faraón Ramsés es preferido? Es justamente porque, por muchos académicos, de la alta crítica especialmente, es porque muchos de ellos tratan de argumentar que Israel no surgió como nación sino hasta mucho tiempo después. Israel como nación no surgió, no era un, no era una nación completamente formada. Entonces, al tener la, tener la estela de Merneta con el nombre de Israel, podemos darnos cuenta de que Israel sí existía ya en esta fecha, en un documento histórico como esta estela, ya era reconocido como una nación. Entonces, ya ahí nosotros tenemos una evidencia de que realmente Israel era una nación en estas fechas donde muchos académicos quieren negar, ¿no?, la existencia de Israel. No, Israel no era nación, Israel surgió después. ¿Qué es? Muy bien. A ver, a otro, a algún punto de vista que les llamó la atención sobre la lectura. Doctor, esto además de lo que ya mencionaba usted, hay algo muy importante en la historia porque al comienzo trataban como que negar a la Biblia como un hecho ficticio. Entonces, cuando se figura en la estela, también significa reconocimiento, es lo que menciona este texto, lo cual implica una permanencia extendida de Israel en la Tierra. Y aquí también menciona que la estela se toma como evidencia indirecta que ilumina relatos bíblicos, como el del Éxodo, en el siglo XIII, como lo dice la Biblia. Entonces, también da validez a la Biblia. Ok, perfecto, gracias. En otras palabras, nos menciona que Israel, la existencia de Israel ya existía. La estela de Merneptah reconoce la existencia de Israel. ¿Ok? Entonces, es ahí donde muchos vuelven, hay otros académicos, ustedes van a encontrar, que vuelven a revisar la estela de Merneptah y no quieren aceptar la lectura de la palabra Israel. Entonces, ¿alguna otra lectura, en vez de leer Israel? ¿Cómo algunos otros leen? ¿Han visto esa parte? Sí, Israel. Israel, algo así. Israel, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? No quieren aceptar que es Israel, es Israel, es otra cosa. O sea, esta es una táctica que yo la veo siempre que algún documento histórico se relaciona a la Biblia. Existe una nueva lectura que no tiene nada que ver con la Biblia. Hace poco, el doctor Frankenstein, por ejemplo, habló sobre David, que es mencionado en la estela de Meshach, el nombre de David. Y él está argumentando que no, no, no está hablando aquí de David. No, 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 estamos leyendo mal el hebreo. Bueno, en este caso no era hebreo, sino era arameo. Estamos leyendo mal. No es David, es otro personaje que tiene una escritura semejante. Pero esto es lo que pasa. Entonces, existe una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el Israel bíblico y el Israel histórico? ¿Han visto esos dos conceptos? ¿Qué cosa es el Israel bíblico y el Israel histórico? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Sí, sí, pastor. El texto menciona acerca de ello también. Por ejemplo, aquí relata que el Israel, bueno, el Israel bíblico es literario y está basado en la Biblia. Y el Israel histórico se refiere a las personas que vivieron en el norte de Palestina durante una parte de la edad de hierro y se fundamenta en la arqueología. Ok, interesante. En otras palabras, el Israel histórico es el real, el que realmente existió. Pero el de la Biblia es fantasía. Es una leyenda que nos han contado, ¿no? Que la Biblia nos ha contado de que los israelitas vinieron de Egipto, estaban como esclavos y salieron de Egipto milagrosamente y habitaron Canaán, conquistaron Canaán con Josué. Todo eso es una fantasía. Eso es una leyenda. Ese es el Israel bíblico. Pero el Israel histórico, el real, el que verdaderamente existió, ese vivió en Palestina. Y entonces, para muchos académicos, ellos tratan de hacer una diferencia entre el personaje histórico y el personaje bíblico. Por ejemplo, hablan de Jesús histórico y el Jesús bíblico, el que está en la Biblia. Uno es el Jesús histórico, el real, el personaje real. Y otro es el que está en la Biblia. Son dos personajes diferentes. El que está en la Biblia es fantasioso, ficticio. Pero el real, ese no hacía milagros, no hacía nada de eso. Así que muchos hablan de eso. También hablan con respecto a muchos otros personajes de la Biblia en el mismo sentido. Se habla, por ejemplo, de Salomón. También dije, el Salomón histórico y el Salomón bíblico. El bíblico es un rey que compompa, que gobierna en justicia, que tiene mucho poder. Pero el real, no. El real era una especie de terrateniente, un pequeño gobernante de un pueblito ahí en las montañas de Israel. Ese es el real. Así que existe una diferencia entre esos dos conceptos, el bíblico y el histórico. ¿Qué otra cosa les ha llamado la atención? Vamos. Lo que está en la estela, ¿no? El canto de himno egipcio sobre la victoria sobre Israel. Interesante. Entonces, ya Merneptah reconoce, para tenerlo en la estela, de que él ha vencido a Israel. Entonces, quiere decir que es un poder importante. No es una potencia, pero es un poder importante. Por algo, Merneptah lo menciona. Entonces, ahí nos damos cuenta que, oh, wow, es interesante saber de que existen otros documentos fuera de la Biblia que hablan de la existencia de Israel de manera tan temprana como el año 1200 y tantos, ¿no? Muy bien. Muy bien, jóvenes. Ha sido un placer tenerlos en esta clase. Entonces, espero que ustedes puedan revisar un poco más este documento. Los voy a dejar ir un poquito, unos tres, cuatro minutos más temprano, para que vayan a hacer algunas cosas. Pero ya ustedes tienen un concepto interesante acerca del personaje bíblico y el personaje histórico que van a encontrar en este documento. Y también la revisión, la diferencia entre los maximalistas y minimalistas que en algún momento hemos hablado, en este documento también se habla acerca de eso. Que Dios nos bendiga. Nos vemos en la próxima clase por este mismo canal. Bendiciones a todos. Gracias, Pastor. Que tengan un buen día. Gracias, Pastor. Gracias, Pastor. Interesante clase.